Y voy a curar la espada y la voy a poner delante para probarlo un poquillo más. Lástima que no tenía el corte super guay. ¡El shiny es verde! Ya, ya te digo, ¿quieren...? ¡Tendrían que haberlo hecho planta! Me pregunto si el poder oculto de la espada habrá cambiado a evolucionar. Esperad un momento, dejadme oír la música. Voy a subir un poco el volumen por un rato. Me recuerda muchísimo a algo sacado de Earthbound. Muchísimo. Tiene un ligero toque distinto, pero la música... Esa parte no tanto, pero... No, ¿qué cojones? Sí, tiene un montón de... Tío, o sea, no tengo ganas de jugar a Earthbound. Vale, he vuelto al principio. Conocían mi único punto, flaca. Vale, ¿pero para qué sirve si me has llevado a un sitio donde ya he estado en lugar de un sitio nuevo por donde no hay que ir? Es totalmente algo sacado de Earthbound. Es una mezcla entre dos canciones. Bueno, venga, a ver esa experiencia gratis. No he puesto al Pokémon, pero soy más rápido que tú. Así que delante que vas espada. Y ahora podemos luchar adelante. Si yo ataco con toda mi furia, los jefazos me echarán todo tipo de flores. Y me acabo de dar cuenta que eso es una puerta por la que puedo entrar. No tengo nada de tierra por ahí. ¿Acero afectado a veneno? Voy a probar, ¿por qué no? Lo ha cambiado. Ah, ¿uno del Team Flare acaba de cambiar un Pokémon delante mío? Eso no ha ocurrido. Debe ser una... Algo ha pasado. Es un buto el juego. Lo ha hecho mal, pero... No lo comprendo. Bueno, ¿por dónde íbamos? Por esto. Swallow, Veneno, Cabeza de Acero le afecta. Creo que sí. Echale cojones. Bueno, entonces has conseguido que mate a dos Pokémon en vez de a uno. Aunque empieza siempre con la defensiva, lo cual es una buena idea. O no, te vas a reservar. A ver todo lo que te reservas. Reservate otra de estas. El Veneno no toca al Acero. Ah, guay. Entonces soy cojonudo contra este. A ver, entonces al Veneno le afectaba Psíquico y ¿qué más? Porque es que no me queda claro. ¡Giro fuego! ¿Qué cojones? ¡Ah, no! Giro fuego. Me estaba confundiendo de ataque. Esto es una mierda. Pasando. Lo atrapa por no sé cuántos turnos me ha tocado el huevo. Por ahora. Tierra. Tierra lo sabía y cinco... Cinco es la que he dicho antes. Tierra lo sabía porque lo he usado antes, pero... Solo son esas dos. Pensaba que había más. Y... Y se me había hecho la picha de un lío. No pasa nada. Como si me lo ha preguntado una. ¡Ay, ay, la que he armado! Lo que me van a detener es una bronca antológica. Pasé a ti a todos. No eres el único. No te preocupes. Esta puerta es tentadora, pero seguir haciendo el subnormal con las placas estas de movimiento, no. ¿Por qué no? Uy... Mierda, hay más puertas. Ahora ya no sé lo que es optativo y lo que es obligatorio. Tú lucha conmigo y ya decidiré después. Voy a luchar contra todos estos tíos. Ha dicho algo no sé qué de la pelea de mi vida o algo así. La pelea de tu vida o soy mal o soy patético o vas a acabar conmigo. No lo sé. Algo de eso. ¿Vas a matar al lindo gatito? Ya lo creo. Un Tajo Umbriol. Acabo de hacer Tajo Umbriol también, ¿verdad? Porque es siniestro, no es psíquico. ¿Por qué pienso que es psíquico el gato? Fallo mío. Lo que quería decir era Espada Santa. Aquí Pokémon me recuerda para pensar yo que es psíquico. Ah, Maitiana. ¿Ves? Esto no tiene misterio. Dos siniestros. Y esta vez voy a hacer el ataque que quería hacer originalmente. Le han tenido que subir la velocidad a la espada porque antes era más lenta y era el caballo del malo. Y todo el mundo diez niveles por debajo mío eran más rápidos. Con la evolución. O sea, la evolución es igual a buena. He perdido como un dandy de la vida. ¿En la puerta dirigida puedes curarte? Ah, qué chetos. Correcto, ¿qué hora es? Falta un cuarto de hora más o menos. A lo mejor un poquillo más porque hemos empezado más tarde. Y esas cosas. Debería curar la espada, pero... YOLO. Voy a hacerte rodar y rodar hasta marearte. No tengo ningún ataque defensivo para... Para que la espada en modo defensivo no valga para algo. ¡Hombre, un Houndoom! Vale, pues no. Durandal, te vas a ir un rato. Aunque... Es fuego siniestro, ¿no? Espada santa. Mereció la pena esperarme a nivel 51. Espada santa está molando. La animación podría ser mejor. ¿Vale? Nada baja del cielo, llamándose espada santa. Pero... Ni... ni suena... Que sea lo suyo. Espada santa tenía que ser el equivalente físico a la granada santa de los Monty Python. Yo solo digo. Le han puesto un nombre demasiado bueno para lo que luego... Es la animación. Toxicroak, veneno. Venga, Lucario. Te va tocando one more time. Lucha. Ah, y guardar. Sí, luego guardo. Mira. ¿Quién va a subir? Tú vas a subir. Mira. ¿Quién va a subir? Sí, la espada... La espada evolucionada mola. No sé, me mola que las estas sean brazos. Y el color... Si lo ven es un poco más doradito, pero el color amarillo le queda cojonudo. A la espada. Quiero acariciarla, por cierto. Me gusta acariciar a las espadas. No sé por qué. No me importa perder, pero sé que un mundo hermoso me espera. Bueno, me pienso colar yo en donde quiera ser que queráis no morir. Y voy a hacer de vuestra vida un infierno. Por toda la eternidad que dure el mundo este utópico vuestro. Joder, estúpidos paneles de... Ah, pues voy a ver si... Voy a ver si es verdad que en la puerta de la izquierda me curaban, que estoy aquí al lado. Ah... Bueno, después de un combate... Eh... Hola. ¡Vaya pinta! Ah, a la camita descansar como niños pequeños. Si vas a usar esta MT, necesitas un cursillo por correspondencia. No te han mandado el memorando en el que decía que somos enemigos, eh. Te has mofado de mí. Te has mofado de mí. He visto lo que habéis hecho con eso. Ya he visto lo que habéis hecho ahí. Cuando un Pokémon sufre los efectos de mofa, solo puedes usar movimientos que causan daño. Eso no sería problema para mí. Creo que no tengo otra cosa. Mando un revivir, lo cual es bueno. Tú... Tampoco. Es la sala de recreo de la NA. Tiene una papelera. ¿Cómo es que no llevas puestos maravillosos uniformes del Team Flare? Ah, ya entiendo. No quieres que se te arrogue mientras duermes, ¿verdad? Eh... Sí. Son patéticos. ¿Cómo? ¡Ha entrado aquí! Es una puerta secreta. No se supone que debería saber... Es miembro del Team Flare. Es miembro del Team Flare. Tiene que ser miembro del Team Flare. ¡Oh Dios! Disfrutaré acabando con su vida. Puto vaciapapeleras. Ahora todo encaja. Tiene que ser miembro del Team Flare. Esto lo podíais haber hecho un poquito más rápido. Buenos días, señora. Ya es el momento justo. ¿Estás preparado? Un, dos, tres... Dame... ¡No, no, 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 no! ¡Ya te vencí! ¡Ya te vencí! No pienso... Poner tu voz en esa frase. Lo siento mucho. Lo siento mucho. ¡No, no, no, no! Lucario, hazle ataque de tierra cuando... eso. Me ha identificado. ¿Y si me da evolución o qué? ¿Me identificas tan bien? No... ¡Ah! Es que tengo que tirarme a la cama. Mmm... Tendría sentido. Supongo que me volveré a perder en el... En el puzzle de las... De los... De los... De lo de dar vueltas a un Scrafty. No. ¡Seguir luchando! Ya he aprendido la lección del Scrafty. ¡Tengo que pegarle! Con lucha. Eh... Intentad. Si me vuelvo a perder en el puzzle, volveré ahí a dormir y ya está. ¡Egema! ¿A quién habré estado animando yo? No lo sé. A mí no, desde luego. A ver. Decisiones. Por aquí. Qué malzones. ¡Ja! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Voy a entrar por el transporte. Tendría que entrar a las puertas. ¿Por qué no entro a las puertas? Mira, por esto. Una hiperpoción. Vale. Voy a entrar a esa puerta. Creo que no me queda mucha más opción. Aunque tiene pinta de ser la última puerta. Tiene pinta de que... Esta debe ser la puerta por donde progresa la historia. No puedo entrar a esa puerta ni lo que quiera. O sea, que me joda. ¡Buenas! ¡Adiós! ¡Bien! Esto ha sido útil. ¿Por dónde íbamos? Luchemos. Entiendo perfectamente lo que sientes. Te mueres de envidia por este traje tan molón. He entrado a robarles los trajes. Sí. No está mal. Si le quitas la llama esa y que el traje se abre por debajo... No está mal del todo. Es un traje un poco chillón, pero definitivamente no está curado. Ni puñetera espada. Me parece que gasto una poción. He conseguido una. No es una gran perdida. Pikachu no lo evoluciono. No, 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 no. Pikachu es mi súper amigo y no va a ser evolucionado. ¿Ves? Acabo de resistir. ¿Qué me acaba de tirar? Confusión, ¿verdad? Y le acabo de mandar a la puta mierda. Pues un rayo. Pikachu es la polla. Lo que pasa es que necesito una súper bola de estas. ¿Cómo se llamaba? Bola eléctrica, ¿no? O bola algo así. Bola centella, bola algo... Creo que era una bola. Es que eso le hacía que era casi tan bueno como un Raichu o... ¿Qué cojones? Lo voy a dejar así. Es más bonico. Y dice pica pica. Eso no lo puede hacer Raichu. Es más, literalmente le ponen un gruñillo de mierda. Bola luminosa. Eso. Bola luminosa. Joder. Se me ha olvidado ya, pero... No hay que... alguna cosa... Creo que no hay que ser envidioso o algo así. Y portarte bien con tus mayores. Se siente de persona mejor que desistas. Para entrar al Team Friar tienes que vestir un traje que te quede como un guante. Y nos harapos que llevas. Oye, no te metas con mi chaqueta que me ha costado casi 10.000 de pasta. Y esto tiene pinta de que progreso en la historia y debería haber entrado en las puertas porque eran evidentemente lo optativo. Ea, no lo supe reconocer. Si es que no hay nada como repartir leña a saco. Me aburro como una hosta de tanto escuchar las conversaciones de los demás en el domisor. Toxicroak. No tengo a Lucario delante. Eso hubiera sido lo inteligente, ¿verdad? Pues debería curar o cambiar. A Toxicroak ya del primer puesto, ¿eh? Solo voy a conseguir que hieran a los demás. Si no es que haya intentado conseguir... No es que no haya intentado conseguir la bola eléctrica. O sea, qué decir. Al revés. No es que haya intentado y no me haya salido. Es que no lo he intentado todavía. No he vuelto al bosque primero a sacar Pikachus. Si no, lo hubiera tenido ya. Y dice Timmy que me daba una por lo visto. Lo voy a conseguir. El próximo día, en teoría, debería tenerla ya. Será que se me ha olvidado hacerlo y o no he tenido tiempo. Evidentemente, lo de volver al bosque a conseguir Pikachus no lo haría dentro de cámara. Igual que no he subido los EVs dentro de cámara. A ver, Liepar no es psíquico. No lo es. No debo cambiar. ¿Veis? A veces me acuerdo de las cosas. Hola gato. Adiós gato. Tengo nivel 58 ya, tío. Qué rápido. Testarazo. No sé lo que es. Debo mirar. Roca. 150. Dios santo. Arriesga su vida y alonzo un cabezado con toda su fuerza. Me tendré que quitar vida, seguro. Pero... Vale. Vamos a quitarnos. Mierda. Fuerza es una MO, ¿verdad? Estúpida MO. ¿Por qué no me dejáis olvidarla? Es que terremoto... Es terremoto. Que no está nada mal. Y es de tierra. A ver. ¿Qué hago? Tenéis razón. Hiperrayo es una MT. Siempre la puedo volver a aprender. Tonto de mí. Luego quito fuerza y... Es verdad. No sé por qué siquiera he dudado. Hiperrayo es una MT. Es que las MT antes se perdían y es cara. Pero ya no se pierde. Tengo hiperrayos para todos. Luego solo tengo que volvérselo a enseñar. Todavía, todavía, todavía estoy en la filosofía de... Es una MT. Solo puedo aprenderla, solo tengo que encontrarla otra vez o tengo que comprarla. Y son caras. Estoy en filosofía de primera generación durante todo esto. Que me siento un poco de acción. Mis Pokémon están como unas castañeras. Están muertos. Muertos. Defenestrados. No están bien. En vez de preocuparte tanto por lo que no te he parado el mañana, mi lema es disfrutar el presente. Carpe diem, tú. Vale, esta es la puerta en la que evidentemente parece que la historia va a progresar. ¿Puedo no entrar? No puedo no entrar. Bueno, pues... Porque el sentido de las ujas del reloj me dice que la derecha va a ser la importante. Tenía que haber entrado todas las otras. Y no, parece que me equivoco. Eh... ¿Hola? ¿Puedo limmearte los servidores? He pasado delante tuyo y no te has inmutado. Anda, si eres el joven que vi en la gruta helada, vienes solo esta vez. No me hacía falta la otra. Mira que... ¿O era? Sí, no. Espérate, la gruta helada es el último que hice. Entonces esta tía es la de... Entonces viene con trovato. No, el trovato me hace menos falta todavía. Me ha que dejar olvidado a tus Pokémon que descon... ¿Eh? Eh... Me ha que dejar olvidado a tus Pokémon que desconsideración. A través de los omisores recopieramos datos de todos los entrenadores que los utilizan. Por eso sabemos todo sobre vosotros. El Mega Aro es un objeto capaz de despertar el poder latente de un Pokémon, ¿no? Pues el arma definitiva también sirve para llevar a su punto máximo el poder de los Pokémon. Odio, eso es un hiper rayo hipercargado. Nuestras motivaciones no son tan distintas al fin y al cabo. No usan Pokémon para el arma definitiva. Homeroom, vale. Puedo destruir eso. Se me ha olvidado curar la espada otra vez. Que tengo yo la espada y el Alzheimer en común. Vale, pues... Froggy... Tú mismo. Me has quitado muchísimo. No. Voy a tirarte un Sol. Por variar. Aunque es probablemente lo que menos tenga de los que tengo, pero bueno, ha muerto. Ah, Testarazo. Es verdad, no he visto Testarazo. Quiero ver Testarazo. Es más, Testarazo era... Roca, ¿verdad? Hostia, como pide un poco un volador se va a cagar. Weevil. Suenas a que a lo mejor puede ser volador. Voy a probar la teoría. Por favor, sé volador. Eres... Ah, eres el gato evolucionado. Mierda. Weevil sonaba algo de ala o algo, no lo sé. Tú eres hielo siniestro, ¿no? Pero a esto lo reviento Testarazo igualmente, por lo visto. Casi le doy a terremoto porque el color es muy parecido al de roca y el de tierra. Ataque rápido. Vale. Esta perragora te la llevas tú. Me has quitado... Creo que uno o dos de vida. Ahora a ver lo que hace. Ha evitado el de... Puta calavera. No, no, no. Vuelve aquí. ¿Por qué tengo dos puntos menos de Testarazo si solo lo he usado una vez? Oye, tú, deja de ser tan ágil. ¿Gasta dos pps? ¿El gato me hace que gaste dos pps de alguna manera? A ver. Una última oportunidad. Cómete el Testarazo. No me seas desgraciado. ¡Bien! ¡Animaciones! ¡Yuuu! No era tan espectacular. Pero se ha muerto. ¿Cuál es bueno? ¡Auuu! Ya entiendo... ¡Ups! Lo siento, micrófono. No quería. Eres un micrófono bueno. Eeeh... Me quita media vida. Te da el Testarazo. ¿Mereció la pena? Sí. La habilidad de presión quita dos de pp. ¡Qué hijo de pp! ¡La fuerza que mostráis! ¡La cual la ha podido esperar incomodate! ¡Cede de los parámetros ordinarios! Eh... dame dinero. Porque es... Con la gente importante debería acordarme utilizar lo del dinero. Porque no me acuerdo con los líderes de gimnasio que me voy a acordar con esta. ¡Tachán! Una victoria encomiable. Aquí tienes la llave de ascensor. ¡Gracias! Ahora solo tengo que volver para atrás. ¡Lástima que no me acuerde cómo era! El Pokémon legendario tiene el poder de dar vida... De dar la vida... Un misterioso don que los científicos no han sido capaces de descifrar. ¿Qué ocurriría si utilizamos ese... ¡Aaaah! ¿Cómo cojones lo habéis conseguido? ¿Qué ocurriría si utilizamos el arma definitiva para canalizar ese poder? ¿Qué sería del mundo? Serneas es vuestro arma definitiva. Oh dios, oh dios, he comprado Oh dios, he comprado hiperballs Oh dios, no tengo suficientes hiperballs Ya verás, ya verás, ya verás Me cago en la hostia, me cago en la hostia, me cago en la hostia Hiperballs, ¿cuántas? ¿Dónde están? Tengo turnoballs, lo cual me va a poder venir bien ¿Dónde están los hiperballs? ¿No aparecen aquí? Seguro que me las he saltado ya Estoy haciendo el canelo A ver, estoy ciego Deben estar al final porque los compré en la última ciudad, ¿no? Pero ya tenía de antes, o sea que recuperaron un puesto anterior No voy a usar la masterball, por cierto No voy a usar la masterball Ultraballs, ahí están Tengo 12 No sé si va a ser suficiente No, y no pienso gastar Si puedo, no voy a gastar la masterball La masterball es buena tenerla ahí En la saca, por si acaso Espérate, no, ya sé Tengo que volver por aquí, pero no puedo volver por aquí Porque esto me lleva al mismo sitio donde estaba antes En el cual no hay salida y acabo de entrar Y ahora es cuando me pierdo y no sé cómo volver Voy a guardar Definitivamente, voy a guardar Pero no era por esta salida por donde... La historia progresa... No, sí, ¿qué cojones? Quiero salir del looping Lo que no se me ocurrió antes es que a la izquierda Pues me engañan Esto me lleva a la entrada Bien, antes de ir por el ascensor Voy a ver las puertas por las que podía entrar Y no entré Por desconfianza Esto me lleva para abajo Abajo me lleva, no sé Aquí Esto es total y absolutamente inútil El teletransporte La forma de avanzar Voy a guardar la espada Por cierto Y ya que esto ya tiene un sabor También Y unas cuantas vallas a Lucario No creo que le importe Bien ¿Qué hora es? Ya son las 9 Pero así pienso alargarlo más Si de repente tenemos un Pokémon legendario aquí Por aquí no he entrado Creo que no he entrado En la puerta de la izquierda Ya... Ojalá no hubiera entrado Parece que aquí tampoco está ¿Por qué he entrado aquí? Eh, oye ¿Tú sabes algo? Estamos buscando un tipo realmente alto Imagínate un... Oh, Dios El tío ese Perdón Lo borré de mi mente Imagínate un sniper estirado Y puesto de pie Pues así de alto El gigante este Súper feo Ahí con las... Parece un pobre Hemos recibido un soplo De que el Team Flair También lo anda buscando Por algún motivo Tiene pinta de ser chungo Y seguro que te hace un guardaespaldas De puta madre No sabemos qué clase de vínculo Tendrá ese tipo con el Team Flair Pero antes de que se me olvide Mi Zandir Esto es para ti Ah, gracias Creo que no confiéis en mí Ay, no Si hace mucho que no nos veíamos No tendría que saber cómo te llamas Bien, bien, bien Lo... Lo... Creo que lo había dicho O estaba a punto de decirlo Pero... Gracias por marcar lo evidente No he dicho nada Ha sido todo producto de tu imaginación Es un... Todo un sueño En fin Corramos un tupido veloz Acabamos Hemos venido a petición De cierto profesor Para que les hagan los pies Sé quiénes sois Para pagar los pies al Team Flair Tú también estás aquí Para lo mismo, ¿verdad? Pues muy bien Pero no corras riesgos innecesarios De acuerdo Bien O sea Servís para nada Gracias